¡Esperante! ¡Redobleta, amores! ¡Ah, qué pasó! ¡Redobleta, amores! ¡Qué! Porque hay un canal que no se rinde y nos llegó el cahuín ¿Qué? De que todavía le tienen ganas a Diana Boloco en Mega y esto se llama Mega Diana Mamita ¡Ay, ay, ay! Porque escuchamos por ahí que Mega todavía querría tener a Diana Boloco en tres firmas Pero si ya firmó ¿Firmó? Es cierto, pero ¿por cuánto tiempo firmó? Ah, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo firmó? No sé, ¿un año? ¿Uno, dos años? Un año podría ser y podría si es que Mega estuviese realmente interesado en el Festival de Viña con esos comentarios que nos han llegado Es que se querrían llevar a Diana para que fuera la llamadura de Viña 2019 ¡Ay, ay, ay! Tenemos mucho que contarte Vamos a ver el siguiente informe y a la vuelta te contamos más cahuíto a Diana ¡No! Diana Boloco es una de las mujeres más importantes e influyentes de la televisión chilena De hecho será la animadora junto a Pancho Saavedra del Festival de Dichato que por primera vez transmitirá por las pantallas de Canal 13 Tan importante es la conductora que pese a su actual renovación con el ex canal del Angelito se rumorea que Mega aún estaría muy interesado en tener a la hermana de Cecilia Boloco en sus filas en algún momento o algún día La risa es todo lo que ha pasado porque es un proceso tan privado es un proceso tan privado, entonces no tengo mucho que decir la verdad 11 años de carrera aquí y hay muchos afectos está mucha gente con la que he trabajado muchos años y que conozco que quiero aunque te voy a decir algo, yo tengo amigos en todos los canales ¿Te gustaría tener un programa propio, un estelar de conversación, juego, como dicen ahí? Es un proyecto todavía, sí Hay otras cosas que definir antes Pero sería como la noche de Cecilia, de tu hermana, ¿qué te parece? Bueno, en el nombre es parecido, sí Como te digo, todavía no me siento a trabajar porque tengo que definir otras cosas antes Acabo el misterio, tal como dice el que sé Diana se queda en Canal 13 Esta fue la verdadera teleserie que vivió Diana Boloco hace solo un par de semanas para renovar con Canal 13 Hoy, cuando su programa estelar ya va por la quinta semana al aire Fuentes Intrusas nos aseguraron que el interés de Mega por tener a Diana crece cada vez más Especialmente ahora que dicen que el canal más exitoso de los últimos años también querría ir a la pelea por el Festival de Viña Bueno, yo creo que ella es una excelente profesional Yo ya no es la aparecida en el mundo de la televisión sino que ella tiene hartos años de experiencia Entiendo que está muy bien rankeada y además es rostro publicitario Así que yo creo que eso puede ser súper atractivo para todos los canales Tiene muchas capacidades, es súper exitosa lo que hace, es muy buena No sé, yo creo que primero hay que ir paso a paso No podemos pensar en el mundial si antes clasifican Yo creo que la queda en todos lados Muy buena comunicadora, tiene ángel Podría ser, no sé, yo creo que es espectacular ella, hermosa, divina Bésame Diana Ella me cae muy bien porque ella era mi, la coanimadora máster Entonces nos conocemos hace mucho tiempo y la quiero mucho a ella Dile a tu informante que se informe bien Dile que está más perdido que yo en un recital de Quilapayón ¿Crees que Diana no se viene al Mega? No, por el momento no, la quiere, no, en serio ¿Te gustaría Diana acá en Mega? No, no es que no me guste, creo que el canal debe elegir lo que mejor le convenga Si es que llega a clasificar para el festival de Viña del Mar Si Viña 2019 se posiciona en Mega No faltarán los interesados en querer liderar el espacio Siendo Lucho Jara uno de los nombres más tentadores para desarrollar aquella labor Es más, según nuestro Roberto, el cantante y conductor Adelaría compartir aquel prestigio escenario junto a Diana Boloco ¿Y ustedes saben quién animaría el festival en Mega o no? ¿Quién? Lucho Jara ¿Y saben a quién le gustaría tenerla como pareja al lado? ¿A quién? Diana Boloco ¡No! Diana Boloco Entonces me dijeron Diana ya se quedó en el 13 Pero firmó por un año Pero firmó por un año Pero es un año completo hasta que firmó por un año Firmó por un año Sí, pero sería febrero de 2019 Y Lucho Jara dijo yo quiero animar con la cita Diana Con la cita Diana Todos esos rumores Que te gustaría a ti también estar con Diana Lo que pasa es que Yo creo que hoy día como los tiempos de cornoidio no puede ser ficción Sobre todo porque todo está muy inmediatista Todo pasa mañana, todo puede cambiar Yo creo que no es un ejercicio sabio Jueguen ustedes igual Pero a mí me parece que uno ya responsablemente No creo que sea un juego serio Yo actualmente tengo una carrera musical Que me vuelve a poner en primera línea O con un programa de 5 horas diarias Y agregarle a eso la conducción del festival de vida A mí me parece que hoy día es como La verdad que no es el momento para pensar No lo quiero pensar, no lo estoy buscando No creo que sea el momento Bueno, extraordinario Yo creo que los dos tienen harto oficio Y podrían hacerlo muy bien Así que los veo perfectos No sé si esas cosas se rumorean siempre Pero a mí me llama la atención cuando dicen Oye, este personaje dijo yo solo trabajo con esta persona Y yo creo que esas cosas no pasan Y conociendo a Lucho no creo que sea así Aparte que no creo que se esté conversando de algo Que todavía no se tiene Sí, oye, haríamos una pareja Con que pongáis a Lucho Y en verdad a Liana funcionan Es como, hay muchos animadores O sea, no muchos Pero todos son buenos en general Los que están, la cala O sea, si me preguntáis a mí Yo creo que él parte desde su núcleo De ahí se va Si es que no hay opciones ahí Porque también puede que la diga ya Quiero animar con la Katy Y la Katy puede que no quiera animar Viña ¿Cachai? Pero los rumores son rumores Se dice que la renovación de Diana Con Canal 13 Fue acordada por un periodo corto A pedido de la animadora No sabemos si con el afán De tener más libertad de acción O por qué quizás está pensando En un futuro ligado Al canal de las terceras turcas ¿Te gustaría ver a Diana en mega? ¿Crees que ella y Lucho Jara O Viñuela Serán los próximos conductores Del festival de Viña?